Hola, bienvenidos al Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Noche, así que crucen los dedos, mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota, que es... La número 7. A continuación nuestra segunda balota... Es la número 0. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número 9. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número 9. 70.99 es el Chontico Noche para hoy, martes 4 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos mañana a las 12.59 en el sorteo del Chontico Millonario. Hasta entonces.